¿Qué tal amigos de Alto Nivel? Les saluda Leida Álvarez y nos encontramos en el Centro de Cinematografía de Arte y Televisión en la Ciudad de Miami. Y nos encontramos precisamente con un organizado de esta institución y él es Miguel Castañer, productor y director, que nos va a hablar de su más reciente producción. ¿Cómo estás Miguel? Feliz de que me hayas invitado a tu programa con Leida Álvarez, Alto Nivel TV, así que es un placer y bueno, vamos a conversar. Claro que sí. Bueno y vamos a entrar en materia, porque eres un hombre amante del arte, amante del séptimo arte, pero esta pasión viene desde muy pequeño, desde Cuba. Desde Cuba, desde niño. Cuéntame eso. Bueno, en Cuba había un programa en los años 70 que se llamaba Pantalla 5, porque era las 5 de la tarde. Yo salía de la escuela a las 4 y media y me iba corriendo a casa para ver películas mexicanas de la era del cine de oro, del cine mexicano, del cine español y del cine argentino. Pero más sobre todo del cine argentino y del cine mexicano. Y entonces empecé a enamorarme de esas maravillosas películas de Libertad de la Marca, de Buda del Carril, Lindio Fernández, María Félix, Salita Montiel y ahí empecé a cuestionarme. ¿Qué pensaba un niño de 6 años, 7 años, cuando veía estas películas que eran blanco y negro todavía? Eran en blanco y negro porque eran películas de los años 40, de los años 50. Exacto, que ya eran ya días. Exacto, que ya eran clásicos. ¿Y qué decían tus padres? Mira, ve los muñequitos. Y tú, no, yo no quiero ver muñequitos, yo quiero ver el cine. Exacto, ese era mi horario. Después pudían ver otras cosas, que no había muchas cosas que ver, porque eran más dos canales. Pero esas partidas sagradas de ver mis películas, no sé si eran de una vez a la semana o de una vez a la semana. Claro, pero también eres un amante ácido de la lectura y eso también es importante para un director. Del arte general, porque pienso que un artista debe nutrirse de la literatura, de la danza, de la pintura, del arte en general, para ser un artista completo. Totalmente. Tener, por lo menos, un conocimiento básico de todo, porque si eres un tipo, o sea, perdón, si eres una persona, un creativo, tienes que nutrirte de todo eso, porque estas son herramientas que te van a llevar a realizar un proyecto y llevarlo a puerto seguro desde el punto de vista como historia, estético, creatividad, inspiracional, etc. Por supuesto. Ahora llegamos a Miami, Estados Unidos. Hace 23 años que llevo aquí a Miami. Hace 23 años. Y traías ese gusenito, pero también estudiaste comunicación antes de llegar. Yo estuve estudiando telecomunicaciones en Cuba y allí pude, gracias a Dios, con 21 y 22 años, pude, claro, a base de mucho empuje mío, porque en Cuba todo era muy difícil, más que ahora, ahora está un poquito más fácil. Pero en aquella época, imagínate, por eso es que es tan importante la actitud y la perseverancia, y romper un poco las reglas de que eres un recién egresado y quieres que te den la oportunidad. Yo hice en Cuba dos documentales como guionista, sin estudiar guion y sin saber nada de guion. Fue una cosa así que me surgió. Natural, espírica. Natural. Busqué el apoyo de una de mis compañeras, que ella era realizadora. Ella creyó en mí, Eloina Pera, que somos como familia. Ella es una familia de artistas importantes en Cuba, los peras. Y ella creyó en mí, porque además le dieron la posibilidad a ella. Yo quise meter la fuerza, pero me dijeron, no, no, tú como guionista es asistente de dirección. Y la pusieron de directora a ella. Entonces, esos dos documentales fueron escogidos para el décimo Festival Internacional de Cine Latinoamericano, que ella hizo un tremendo premio, que tuvo para Prima y todo. O sea, igual que el otro documental, ¿no? Y eso fue una gran experiencia para mí, pero me quedé con esa cosa de que yo quiero ser director. Y el gusanito te había picado. Hay un terreno, hay un terreno que tienes que pasar, experiencia que tienes que pasar. Uno no se hace director de un día para el otro. No, por supuesto. Y más cuando están en ciertos tipos de ventajas, de que tengas la posibilidad de que te den una cámara y que confíen en ti. Pero realizas también tu primer documental, que se llamó... Sí, Entre Premios y Lárimas. Ese documental lo hice antes de entrar aquí. Tuve la posibilidad en otra escuela de poder hacer este documental Entre Premios y Lárimas, que fue un documental de 57 minutos que yo hice para darle un homenaje al arte del transformismo, sobre todo al arte del transformismo latino, aquí en Miami, y que la gente supiera el transformismo como arte. Correcto. No con esos prejuicios y esos tabús de que tiene que ver la sexualidad. O algo vulgar, digamos. O algo vulgar, etc. Era un documental también inspiracional, educativo, inspiracional también, porque es la lucha de un ser humano por los sueños. Correcto. Y este documental también tiene esa misma línea, que es la historia de una persona que luchó por sus sueños. ¿Y quiénes eran los protagonistas de ese documental? Los protagonistas de ese documental eran Mari Loli, reconocida transformista aquí en Miami hace más de 30 años, una gente muy querida. Mari Trini con la diva del jacuzzi. Y Adora, porque busqué las tres décadas, es más importante. Claro. Mari Trini en la década de los 80, Adora en la década de los 90, y Mari Trini con la diva y el jacuzzi en la época del año 2000. ¿Y cuál fue la receptividad de ese documental? Bueno, a la gente le gustó mucho, a la gente le gustó mucho. Después de eso, Tony Cortés me daba una posibilidad, un programa que él tenía, que se llamaba Y Punto, Punto Final, con Tony Cortés, y me dio un segmento en televisión, junto con otro amigo periodista, Lázaro Daniel, y teníamos un segmento de 10 minutos, y hacíamos entrevistas a diferentes artistas, escritores, pintores. Llegamos a este segundo trabajo, a este segundo proyecto, a este segundo documental, que es La amable euforia de la danza. Es un ser humano increíble. Extremadamente complicado. Eléctrico, a veces insoportable. Es muy difícil seguirle el ritmo. Desde niño, él montaba ecografía en el barrio. Tener un pie de ballet académico estupendo. Muy demandante. Sí, siempre lo vi como un trabajador incansable. La cultura oficial cubana de la isla ha sido enormemente beligerante, venenosa y mentirosa, con Pedro Pablo. Una carrera que pensaron que la iban a truncar. La danza clásica le debe mucho a ese sentido, porque no hay otro ballet en esta ciudad que sea tradicional y clásico. Indudable que Pedro Pablo es un hombre que lleva la batuta del mundo cultural de Miami desde hace muchísimos años. Se fue sin poderle decir que lo quería mucho. Él es como mi papá. Él es como mi papá. No cambiaría nada. No cambiaría nada porque yo creo que la vida viene programada para cada individuo. Lo único que uno tiene que vencer es los obstáculos que la vida le presenta. donde te inspiras precisamente en un hombre que dedicó su vida a la danza, como lo fue el gran Pedro Pablo Peña, recientemente fallecido, a quien ha dejado un legado muy importante aquí en la ciudad de Miami. Cuéntame un poquito cómo te inspiras tú en este personaje. Bueno, te espero que este amigo en común me ponen al teléfono. Se estaba recién inaugurando el Miami Hispanic Cultural Center, que es el centro hispano de las artes del cual funda Pedro Pablo Peña también. Y entonces, bueno, tuve la suerte de estar en esa premiera o inauguración del centro, que es la Casa Blanca del Ballet. Estuve allí y fui a hacerle la entrevista. Cuando yo fui a la oficina a hacerle la entrevista, yo tenía una información muy básica de Pedro, que era el fundador del Festival Internacional de Ballet de Miami, del Cuban Classical Ballet y del Miami Hispanic Cultural Center. Pero me di cuenta que tenía trofeos, tenía diplomas. Y entonces me di cuenta que como productor, dije, esta persona me puede llevar a otro nivel en mi carrera profesional. O sea, no fue una cosa así que me salió del corazón, sino fue una estrategia profesional que la tenemos todos. Sí, bueno, simplemente viste que esa persona tenía un gran gran... Una gran historia. Una gran historia. Una gran historia importante. Exactamente. No me imaginé nunca hasta aquel punto. Y entonces, bueno, nada. Lo pensé cuando terminé la entrevista. No dije nada. Regresé como al mes con una reunión que tuve con él y otros productores para hacer un proyecto. Y ahí fue donde dije, ya, me definí. Y le dije, Pedro, yo quiero hacerle un documental a usted. Y él me dijo, ok, por supuesto. Pero, ¿qué va a decir? ¿Quién es este muchacho? Y busque entonces trabajar mucho la empatía, ir ahí al centro, apoyarlo, tirarle fotos. Y empezar entonces una relación que se convirtió en el transcurso de esos cuatro o cinco años en una relación de amistad importante. Porque Pedro era una persona muy cerrada en su vida familiar. Y yo tenía que ir con mucho tacto ganarme su confianza. Irle sacando información. Exacto. Y que él se fuera sintiendo un poco cómodo para empezar a sacarle información. Que, por supuesto, era probada. ¿Entiendes? Entonces, y como era tan cerrado, por eso me dejó parte. Llevo ya más de tres años en este proyecto. Tres años. Que se dice fácil, pero no lo es. ¿Por qué? Porque, ¿cuántas entrevistas tú has tenido que realizar? Bueno, como 17. 17 años. Y a gente, por todo, son importantes porque son gente que de alguna manera u otra han tenido que ver con su vida. Exacto. Y gente difíciles que en sus tiempos eran difíciles porque son gente que, por ejemplo, como el alcalde ha regalado, hacen muchas coordinaciones, muchas cosas en el transcurso. Y no solamente eres tú, es la otra persona, es el equipo técnico también. Exacto. Es muy difícil. Tú no sabes que es para coordinar cámara, sonido, más el entrevistado, los tiempos. El muchacho que me hacía el sonido, que es un gran amigo mío, él tenía que dejar de hacer Uber una hora, dos horas para poder hacer la entrevista que íbamos a hacer y después seguía. O sea, porque aquí tú, si esperas por el dinero, te mueres. Claro. Tú tienes que empezar, es verdad. Bueno, hay un dicho que dice que a veces uno hace el trabajo por amor al arte. Sí, pero no. Nos ha tocado a todos en algún momento. Pero todo tiene su recompensa. El dinero va a venir. Tú lo que tienes que trabajar la historia, tú lo que tienes que trabajar todas las entrevistas. Y hacerlo con pasión y amor. Y hacerlo con pasión. Después ya, esas cosas por añadidura. Sí, exacto. Pero tienes que terminar el trabajo que la gente cree en ti. Correcto. Y empezar a, primero una cosa y después la otra. Empezar a buscar dinero. Que de eso quiero hablar también porque tengo una página, tengo una página web for me que hice hace dos meses. Que por favor, yo le pido a las personas, a mis compañeros, a mis colegas, a mis amigos, aquí en los Estados Unidos y fuera, porque tengo amigos en España, en muchas ciudades de España, que entren a mi página de Facebook. Miguel Castañet Jr. Que entren ahí, ahí está, va a estar la información de la página GoFoMii. El GoFoMii es una página que se realiza para que la gente haga donaciones. Donaciones a diferentes causas. A diferentes causas. En este caso, es para la causa de poder terminar de editar el documental La Mable Euphoria de la Danza. Claro, porque quiero recalcar, señores, que esto es un proyecto que Miguel está haciendo con mucho esfuerzo. También agradecer a esta institución que te está apoyando. Que bueno, de mis esposos, pues gracias a ellos también he tenido y a mi partner, Eli Gutiérrez, y a la escuela tener mis profesores, me han colaborado, han estado conmigo, mis compañeros. Qué lindo, de verdad. Y eso tiene resultados maravillosos. Claro. Eso es lo mayor de esta profesión. Me están cooperando, tengo amigos músicos que me acaban de hacer una canción precisamente para el documental. Mira, todo eso vale dinero. ¿Podemos nombrarlos? Sí, Herrera Productions. Ah, ok. Herrera Productions son amigos míos. Su esposa, Germaine Herrera, y Germaine y Ruth Abreu, ellos me hicieron la lírica, la música, la interpretación, y es una canción que me encanta y que después la vamos a comercializar aparte y va a ser parte ahora de una de las galas del festival. Sí, bueno, porque ahora viene esta gala del festival de Valé, que precisamente es uno de los tantos proyectos que realizó Pedro Pablo Peña y va a ser el marco, ¿no?, de este evento tuyo también. Hay algo, porque esto es una historia dentro de tu historia. Bueno, hay muchas historias. Pedro, antes de fallecer, me dice, Miguel, ¿tú crees que va a estar el documental listo para el festival de Valé? Le dije, Pedro, si llevo tres años grabando esto, ¿cómo no va a estar listo? Entonces, por eso es que estoy pidiendo ayuda. Claro. No es la única fuente de financiamiento. Esto es tus amigos, tus colegios, tus compañeros. Hay otras fuentes de financiamiento, pero son fuentes de financiamiento que se den un gran... A largo plazo. A largo plazo, ¿entiendes? Entonces, la persona que me está editando es uno de mis ex profesores, me está editando dos días a la semana, seis horas en su tiempo, pero esa persona hay que pagarle su talento, su tiempo, su equipo, igual que hay que pagarle a mi otro compañero el sonido, sus tiempos. Estos tres años de trabajo, todo tiene su tiempo. Ya iré a ver a los comisionados, les tocaré la puerta. Vamos a tocarse las de una vez to, 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 to. Pero eso se demora mucho más. Señores, esto es un... De verdad que esto va a ser un trabajo muy lindo, además que creo que Miami también se va a enaltecer con este proyecto porque se trata también de muchas personalidades de aquí, de la comunidad que tú has involucrado. Exactamente. Y aparte, mira, yo soy la plataforma visual, vamos a decir así, de contar una historia que es tan importante en esta ciudad de Miami porque Pedro, después que lo castigaron en Cuba siendo bailarín y siendo coreógrafo, como mucha gente cuando estaba de acuerdo con el gobierno y tú, fue desfenestrado y tú, esa fue la causa con la que tú que saliera en el Mariel. Él ha hecho un trabajo, hizo un trabajo aquí espectacular también porque le abrió las puertas a todos esos bailarines que llegaban aquí a la ciudad, no solamente de Cuba. Yo fui una de ellas porque cuando llegué a Miami yo fui profesora de ballet muchos años también y la primera escuela que visité fue la de él y empecé también allí a conectar. Y él era los dos hombres años y empezó en, mira, en el año 80 aquí, qué cosa había aquí en el año 80. No había nada. Bueno, no había nada. Había lo peor que había. Y de cultura mucho menos, o sea, el trabajo titánico, si yo estoy haciendo un trabajo titánico con el documental, yo me comparo con él y eso no es nada. Sí, porque él realizó, él fundó. Porque no creían en la cultura, no, nada, nada. Es que ni en el teatro, aquí cuando yo llegué hace 30 años, yo iba al teatro y era puro como, a ver, parodias y cosas así que no eran, tú sabes, cosas muy serias, ¿no? Exacto. De unos años para acá, vamos a poner, unos cinco años para acá, se ha venido cambiando un poco el teatro gracias a toda esa inmigración que ha venido de otros países, Colombia, Venezuela, unido con ya lo que estaba que eran los cubanos aquí, por supuesto, pero se ha abierto toda esta gama, ¿no?, del arte y yo creo que todos nos beneficiamos de eso. y además Pedro es uno de los íconos culturales de esta ciudad y así, vamos a decir, es la historia de cualquier ser humano con éxito y con perseveranza, con disciplina, y eso sale en el documental, hay unas partes muy hermosas en el documental desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de información y de todo lo que él hizo contado por personas que tuvieron que ver con él en lo profesional y en lo personal porque esto es un trabajo de equipo, no solamente él tuvo la idea y tuvo toda esa fuerza para arrastrar una cantidad de gente, él fue coreógrafo de Sábados Gigantes, él fue coreógrafo de la película del especialista en la Warner Bros. en Hollywood, todas esas cosas se cuentan en el documental, cómo llegó a eso, ¿entiendes?, ganarse el respeto como persona, como artista, y dedicó su vida a eso, Pedro vivía en un apartamento pequeñito en Cora Gables, pero tenía la satisfacción de todas las cosas que hizo y todo el legado que él llevó, que eso se habló en el documental. Ahora Miguel, bueno, ya al final de su día tú llegaste con el permiso de la familia, vamos a hablar de esto, lo que se puede hablar, ¿estuviste con él en sus últimos días? Sí. ¿Pudiste allí conectarte un poco más con él y él se pudo abrir un poco más contigo para ayudarte en este documental? O sea que esto tiene un valor sentimental, ¿no? Me imagino, para ti, para su familia, para sus seres queridos, para sus admiradores, ¿no? Sí, mira, yo tuve, bueno, mandé a que me entrevistaran en Cuba a su hermana y entrevisté a su hermano en via Skype desde España y hay muchas cosas lindas ahí que quiero que la gente la vea porque es la parte humana de Pedro. Se abrió contigo. De su niñez, sí, se habló conmigo y ya después estaba en el hospital, yo no hablaba de eso y el que quería hablar de esto, mira, no sé cuánto y mira, yo le decía, mira, Ana Lidia me dijo otra cosa, no, espérate, yo te voy a identificar y entonces Pedro, esperando que vinieran a buscarlo para hacerle un procedimiento y yo entonces escribiendo, a mí me sentía abajo y decía, yo no quiero hablar de esto y él era, o sea, él era... O sea, en el último momento él entendió la importancia, además, mira, hay una cosa muy linda en... es que es maravilloso, yo no me doy cuenta ahora, yo voy a hacer una catarsia espantosa cuando yo termine de hacer todo esto, pero Pedro me dijo, mira, en el documental yo le dije, Pedro, voy a hacer una ficción con un niñito, en fin, y él me dijo, vete hasta ahora a la casa del ballet y mira, ver a fulanito de tal, y yo fui como secreto, vi al niñito y le dije, sí, eres tú cuando eras niñito, ¿ves? Entonces, o sea, que él fue el que, sin darse cuenta, escogió a la persona, el niñito se llama cosas de la vida, chiquito, el niñito se llama Miguel igual que yo, la abuela del niñito fue bailarina, hay muchos lazos, hay muchas cosas que nada, por casualidad. Bueno, pues, Miguel, de verdad que, yo creo que estás haciendo un trabajo maravilloso, que vale la pena apoyarte, así que señores, ustedes que nos están viendo, pues vayan a GoFundMe, a la página de Facebook de nuestro amigo, para que ustedes puedan aportar su rento de arena, vale la pena. Lo que puedan, 20 dólares, 25, 30 dólares, mira, de poquito a poquito. Claro, se llena el, el cochinito. Yo hice, se llena el cochinito, porque, mira, ese dinero, ese dinero no va a ser para mí, ese dinero va a ser para pagarle a las personas que, para poder terminar. Trabajaron conmigo, durante más de tres años, y siguen trabajando todavía, para pagarle a ellos, yo tendré mi ganancia del documental, cuando yo pueda, comercializarlo, correcto. De aquí un año, dos años, yo no sé. Sí. Es que esa es otra historia, por eso es otro trabajo, no es hacerlo. Ahora, si no, eso es también venderlo, pero, hay que pagarle el talento a las personas, y su tiempo, y su vida. Exactamente. Es otro trabajo de equipo. Bueno, exactamente, y aquí, por eso estamos aquí, ese es mi aporte, y yo te lo agradezco mucho. A tu proyecto, me encantó hablar contigo de todo esto, sabes que soy amante del arte, del ballet, del teatro, bueno, del facho. Ahora empieza, ahora empieza el Festival Internacional de Ballet, a partir del 28 de agosto, mamá, los invito, a donde vayan a ver el ballet, el 28, que es con la revelación del póster del festival, que ya lo vi, y está increíble, y entonces termina el 19 de julio. Así que, los voy a invitar a que entren a mi página cofón, Miguel Castañeda Jr., por favor, se los suplico, le estoy hablando desde el fondo de mi corazón a mis colegas, a mis amigos, aquí en los Estados Unidos, en España, porque conozco tanta gente, es la hora de que necesito ese apoyo de ustedes, para poder, para, para que llegue a Puerto Seguro el proyecto, de mira, desafortunadamente, lo voy a decir aquí, no va a estar listo como Pedro quería para el festival, así que, no hay promesas que se pueden cumplir, o hay promesas que se postergan, en este caso, se va a postergar, pero, lo importante, es hacer un documental como se merece Pedro Pablo, seguro que sí, y bueno, también como merezco yo, y todas las personas que hemos trabajado, de reflejar nuestro arte, también, a través de la historia de Pedro Pablo. Bueno, Miguel, yo creo que esto es uno de los primeros proyectos que vas a realizar, vienen muchísimos más en tu carrera, te deseamos todo el éxito, y yo sé que tienes el amor, la pasión, la perseverancia, para hacerlo, tienes el talento, y bueno, eh, dame un abrazo, te agradezco mucho, de verdad que sí, te agradezco mucho a ti y a tu, y a tu programa, eh, Alto Nivel TV, somos amigos hace mucho tiempo, y siempre nos estamos apoyando, nos encontramos en los festivales de Balea, a través de las cortinas, y siempre nos estamos apoyando, y yo te dije a ti, el día del funeral de Pedro, yo no quiero que me des dinero, yo quiero que me apoyes, como esto que me estás haciendo, por supuesto, y yo te lo hago, porque no todo es dinero, pero necesito dinero, o sea, gracias por tu apoyo, de verdad, Alto Nivel TV. Un placer señores, y bueno, qué más les puedo decir, ya ustedes escucharon la voz de Miguel, contando toda su historia, esperamos su apoyo, y bueno, y cuando ya esté el documental ya listo para, para disfrutarlo, ustedes van a ser los primeros en enterarse, así que, gracias por la audiencia, gracias por estar ahí siempre, y les saluda su amiga de siempre, Leida Álvarez. Gracias. 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 Gracias.